¿Sabrías diferenciar entre una plántula y una arribazón? Una todavía pertenece al fondo del mar y la otra ha llegado a la orilla tras cumplir su ciclo de vida. Ambas son posidonia, pero no significan lo mismo. Estas praderas marinas oxigenan el mar y capturan o carbono, mientras que protegen la costa y dan refugio a miles de especies. Esto es arribazón, lo que el mar libera de forma natural. Cuando la planta se desprende, no es basura, es una biomasa muy valiosa. Hace unos días participamos en la plataforma Bosque Marino, un proyecto de la Fundación Ecomar, Redella y los buzos de cedas, para recuperar nuestros ecosistemas marinos. Oli fue nuestro guía y además es uno de los líderes del proyecto. Llevamos de momento 1.600 plántulas aproximadamente, alrededor de 5.000 plantas más o menos serán las que plantaremos aquí en la zona donde antes había posidonia. Bucear entre praderas de posidonia te cambia. No estás viendo solo plantas, estás dentro de un ecosistema que sostiene el Mediterráneo entero. Es uno de los grandes pulmones del mar. Sin ella, el equilibrio marino simplemente se rompe. El arribazón también forma parte de ese ciclo, aunque a algunos todavía les moleste pisarlo. En Mediterráneo Nalgae lo recolectamos bajo protocolos ambientales y lo transformamos en extractos cosméticos, sin alterar lo que aún sigue vivo. Biotecnología azul que nace del mar, sin dañarlo. Hoy se convierte en cuidado consciente para la piel, con eficacia clínicamente probada.